¿Qué es el emprendimiento en Latinoamérica? Lo que pasa a un segundo plano es cómo tener la parte legal organizada en cada uno de esos emprendimientos, aunque es obviamente un segundo plano porque el emprendedor tiene que desarrollar su idea, tiene que conseguir las fuentes de financiación, tiene que conseguir algunos soportes para poder sacarlo adelante. Sí es importante también no dejar de lado la parte legal. Desde el punto de vista legal hay temas corporativos, societarios, de impuestos, de propiedad intelectual, laborales, que no se deben dejar de lado, sino que hay que empezar a trabajarlos, hay que tenerlos en cuenta, hay que tenerlos presentes, no solamente para los esquemas de financiación que puedan necesitar los emprendedores en un futuro, sino también las posibilidades de proyección de capital o de compra que puedan realizar fondos de capital privado o inversionistas internacionales o locales que estén interesados en sacar adelante y en apoyar a ese emprendedor. Ahí es donde es importante que los emprendedores tengan presente que hay que organizar su casa. ¿Qué significa organizar su casa? Significa tener en regla las actas de junta, las actas de asamblea, de accionistas, las decisiones estén tomadas de vida forma, los impuestos estén organizados, el tema laboral también está en regla. Y también todo el tema de su protección de propiedad intelectual y las patentes y todo lo que esto abarca, no solamente es un tema de registrar una marca y ya, sino tenerla protegida en aras de mirar hacia futuro, todo el tema de las exportaciones, las importaciones y todo el tema de comercio exterior también tiene que estar protegida toda esa parte de propiedad intelectual. Cuando un emprendedor va a conseguir recursos por parte de inversionistas o de fuentes de financiación, es importante que tenga presente que al momento en que esos inversionistas van a entrar, van a analizarse las contingencias que tengan las compañías. Esos emprendedores como han venido actuando y desarrollando su emprendimiento de una manera acelerada, es importante analizar que el inversionista cuando entra a mirar las compañías y van a proyectar una inversión de capital en esos emprendedores, va a analizar las contingencias. Las contingencias se traducen en todos los posibles riesgos legales que puede tener el emprendedor debido a como ha venido funcionando su compañía. Hay que organizar la casa en el sentido en que hay temas en que se pueden subsanar antes de que el inversionista entre y en esa medida el tema del valor del precio que se vaya a pagar por las acciones o el valor que va a entrar a proyectar el inversionista no se ve tan castigado en la medida en que hay temas que se pueden subsanar antes de que se inyecte el capital o se compren las acciones. Entonces la recomendación que nosotros damos a los emprendedores es que tengan muy presente que cuando vayan a invitar inversionistas o financiadores que vayan a entrar en sus compañías, si organizen la parte corporativa, su gobierno corporativo, revisen muy bien cómo está la parte de impuestos, la parte laboral, su propiedad intelectual que esté lo suficientemente protegida para que al momento de hacer la inversión el inversionista se enfoque en los temas que son fundamentales y el precio o bien sea de la compra de las acciones o el valor que se va a inyectar en el capital sea un valor que no vaya a estar castigado para el emprendedor y se haya realmente un reconocimiento de toda la labor que ha venido haciendo el emprendedor. Nosotros en Gómez Pinzón Abogados como una firma que acompaña a los emprendedores tenemos un área de práctica en la que no solamente damos asesoría a las grandes empresas sino también a los emprendedores donde les damos un diagnóstico de cómo están ellos en este momento legalmente, qué temas necesitan, cómo pueden subsanar sus contingencias y de esa manera les damos un acompañamiento inclusive no solamente de manera previa antes de que lleguen esos financiadores o la inyección de capital sino que también los acompañamos desde el punto de vista legal en todo el cierre de la transacción no solamente transacciones locales sino también internacionales en el evento en que pueda llegar un inversionista extranjero a estar interesado en el emprendedor. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.